No sé por qué Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo De mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida En tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel Para que morena fuera Y a una palmadra se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para rizar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos negros Olé, olé Tan bonita Tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir Olé Y no sé por qué Me sentí el hombre más feliz Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita Tan molera Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Tan bonita Tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que empiezas a andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se ha dejado. Niña, que un día escuchas palabras de amor y te callas y sientes vergüenza. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día en el umbral de tu puerta te besan los labios y tiemblas. Niña, que un día te crees que el amor se termina y amarras tu vida a cualquiera. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, espera. Si, para lovingarte, el amor se te queda mucho por caminar. Gracias.